Hola, ¿qué tal están? Hoy les traigo un gameplay de Minecraft y estamos jugando con mi primo Hola Con MarJC Muy buenas Luthorlandia, Arena18 Vale, ¿dónde estás? Estoy en lo alto de la montaña esta ¿Arriba del todo? Sí Vale, pues sabes que hay periodo de gracia, si saltas no mueres Sí, ya lo sé Vale, yo estoy aquí preparado para coger un cofre que me lo va a coger este tío Le voy a decir que Tim Bueno, no, no, no Sí, le voy a decir Tim Paulus para coger el cofre, vamos A ver si cuela Bueno, no, no quiero hacer nada, nada ¿Qué, qué, qué? Dime Ponte el mapa Y ve, vas a ver un lago que tiene como un puente, ¿no? ¿Lo ves? Sí, de madera Sí, chato Pues nos quedamos ahí, ¿vale? Ay, Dios Mmm... Ya hay un cofre... No, lo veo mal, ¿eh? Eh, vale Tienes el mapa entero, el círculo entero, ¿no? Sí Lo tienes ampliado, vale Eh, ves... Eh... Ves... Ves un lago con una cosa de piedra dentro del lago El que está después del de... El que está un poco arriba a la izquierda del de... Puente de madera ¿Le ves? Donde hay un lago negro, ¿no? ¿Eh? Donde hay un lago negro y a la izquierda, ¿no? Sí Vale, pues ahí, vale, ven, genial Eh... No, no, no Espera, tienes el mapa... Arriba ves calabazas, arriba del mapa Cosas naranjas, ¿no? Sí, sí, pues ahí, ahí Ahí Vale Ok, sí Vale Vale Lo tengo enfrente, ¿eh? Vale, pues ahí, arriba del mapa Pues perfecto Tú ves para allá y quedamos ahí Ok Eh... Donde la parte recta Donde hay un montón de árboles Que así una... Sí, bueno, sí Nos veremos No creo que vaya mucha gente para allá Aparte de este tío Tú tranquilo Vale En el mapa tuyo Que tiene los estos Eh, sí Yo tengo las cabezas Ya Lo que pasa es que vería tu skin Lo que pasa es que Tengo que arreglar eso Pero bueno Vale Deciros que no voy a ver su skin Él no es premium Eh... Solo voy a ver la skin de los premium Porque tengo que hacer unos ajustes Y... ¿El cero está grabando, tío? Que sí No, no estoy grabando Estoy aquí hablando a... A... Al cielo, tío Vaya tela No has dicho ni nada Ha dicho No has dicho ni que vas a grabar ni nada Que sí, que sí A ver, macho Mi primer voz Mi primer voz en YouTube A ver, chaval Tú ves para allá Que va a empezar ya Vale Este está mirando fijamente al cofre Pero a mí nadie me quita los cofres Se me están cayendo los cascos Si dejo de escucharte un momento Es... Es... No pasa nada, ¿vale? Vale He cogido la comida La pechera me importa Vale, vale Mierda Tiene espada de piedra Ya tengo espada de piedra Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Yo también tengo espada de piedra, tío Vale, 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 vale Podemos ganar Podemos ganar No sé dónde estás Vale, te veo, te veo Te has puesto unas... Unas estas de oro, ¿no? Vale, te veo, te veo, te veo, tío Perfecto Perfecto Ven, ven, ven Ven aquí conmigo Vigila el otro Mira, coge Vigila que no venga el otro Vale, tengo comida para toda la partida ya, ¿eh? Vamos, vamos Perfecto Ven, ven Ven pa' acá Ven, ven Ven Venga, tío Ahora ganamos, ¿eh? Sí, bueno, bueno Hay que ganarla Tú tranquilo Tío Casi libre ¿Quieres comida? Tres chuletas de cerdo cocinadas Y una manzana Y cinco manzanas Vale Toma Bueno, vale, pues nada A ver, ven Ven pa' acá, vamos Vamos a coger A saquear todos los cofres Antes de que los coja la gente Un momento ¿Qué como? Hablando de saquear Hoy echan piratas del Caribe, tío La segunda ¿La vas a ver? Sí, sí Sí, pues yo también, tío Ey, una pechera Pues muy bien Chavales, ¿la vais a ver? Dejadlo en los... Bueno, la habréis visto Porque esto no sé si la subiré hoy Dejadlo en los comentarios Vale, vale Venga, venga Tengo un mechero Con esto ya lo petamos ¿Quemamos el bosque? No tiene Os recomiendo yo por mí Que veis las piratas del Caribe Que están muy entretenidas Son de acción Un poco de miedo Pero están muy entretenidas A ver, que todo el mundo sabe De qué va piratas del Caribe No hace falta que digas Voy a quemar el bosque Bosque quemándose No, no, no No vas a matar a nadie Este ya está como Aitán Loco perdido Ya tiene una espada Y ya va él solo Y luego pasa lo que pasa, macho Ya estoy aquí Ya estoy aquí Ven, que hay mucha gente, Marcos, tío Que hay mucha... Y se pone... Que hay mucha gente, ven Marcos ¿Tú ves el mapa? ¿Tú ves toda la gente que hay aquí? Vamos, sígueme ¿Cómo se llamaba? El que trolee, el Link Y el Valentín El que troleamos Aitán y yo Tú ven, tú ven por aquí Voy a trolear al que te troleo a ti Y te vas a partir de risa Te prometo, eh ¿Qué dices? Como que me llamo Marjota Voy a... Voy a... A un día a trolear a este tío ¿Que me vas a trolear a mí? Sí Tú dices... Un día lo haré Madre mía Ven, 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 ven Por aquí Vamos, rápido Ay, sí Al pueblo, venga Al pueblo Que me va a trolear, dice Joder, cómo suena el ventilador, macho De tu ordenador Madre mía Que me va a trolear, dice Y Valentín y Link Y se van a partir de... Vale, vale Aquí está el pueblo ¿Quién? Que me va a trolear, dice Vaya tío Un día Un día Un día, pero... Algún día Habrá un cofre Habrá más de... No quedaba eso, ni nada Madre mía Ah, que no corres A ver En este... Uf, hace que no juego esta arena Hace que no juego al Minecraft ¿En serio? Sí, bastante tiempo Vamos a ver ¿Qué te adoré esto? Ahí está Nehu La entrada está súper chula Vale A ver Que comemos manzana Vale Pero hay cofres Tiene que haber uno mínimo ¿Se ha encontrado un cofre? No Pero aquí había un... Es un pescado Pescaíto Pescaíto Como cuando el Link Pescaíto Se pone la Itán Pescaíto Toma pescaíto Pobre Link No, pobre no Le troleamos y punto Pobre no Eh, ¿qué haces? Pues un día torreamos a alguien Pero... Sí, sí Pero... Amor Pero... Que me va a trolear Dice... ¿Ya? Que me va a trolear Dice el otro Madre mía Madre ¿Qué dices? Si tienes arco No ¿Y tú? Yo tengo flechas No, arco no tengo Madre mía Que me va a trolear Nosotros nos quedamos aquí Hasta que quedemos tres Cuando quedemos tres Ya salimos Tú relájate Porque vamos a ir a la deathmatch Y es muy jodido Porque está cerrado el centro Mmm... Tú cuando... Cuando llegue la deathmatch Eh... Tú mata O sea, no... No intentes subir Porque no vas a encontrar la salida Y buscando la salida Te van a matar, ¿vale? ¿Y cómo vas... Y cómo has... Has salido? Mira en el chat ¿Cómo se sale de aquí, hijo? ¿Lo ves? ¿Cómo has salido? Porque yo soy listo A ver, ven pa' acá Luego un día me la enseñas, tío Vale, ven pa' acá Voy Es que no quiero correr No, vamos Yo no me voy a gastar comida Pero si tengo un montón de comida Tengo comida para 20 partidas Tú corre Yo es que tengo solo tres Tres cocinados Me cago en la leche Toma Toma comida Toma panecito Panecito Ah, venga Venga, vamos Que tengo un mechero, ¿eh? Madre A la cúpula ¿Qué? Sí, ahí hay un campanario Especie de campanario Vamos allá ¿Qué campanario? Hostia, ¿y eso? Tú, tú Eso tiene pinta de trampa Y de que no tenés sal... Eso no tiene salida, ¿eh? ¡Hala, la calia ahí dentro! Madre, lo estoy viendo en el mapa Han hecho ahí una ciudad ¿En serio? Sí, bueno Mira el mapa Tengo curiosidad A ver, cuidado ¡Hay un cofre! Perfecto Diez manzanas, tío Vamos a entrar Toma, toma el casco este Ah, vale, genial Ya tengo un casco ¿Vemos? El casquito Intentamos coger... Ah, ya va Ven, ven, ven para acá Espera, voy a... Bueno, voy a... Voy a comer Un momento ¡Oh, más cofres, tío! ¡Uh! Madre mía Más pescaíto ¡Ah! Déjame alguno para mí Sí, sí Pescaíto Cuidado que pueden ser Cofres trampa Algunos ¿Qué hay aquí? Pescaíto A ver, quieto Que voy... El otro día salí de un sitio ¡Baja, baja! Aprovechando el bug, chavales ¡Baja, baja! ¡Baja, que lo que hay aquí! ¡Madre mía! ¡Uh! Un arco, un arco Madre mía Lo que hay aquí Tío, ¿dónde estás? Pues aquí abajo Aquí abajito Madre, subo, subo Tengo de todo, ¿eh? He pillado de todo A ver, ven aquí Corre Ven aquí Toma Toma Y toma con la mierda Y toma El arco Por favor Pero dame la mitad De las flechas Yo tengo cinco La mitad de... Bueno Pues dame... Dame dos Sí ¿Pero qué haces? A ver Vale, vale Tengo tres flechas, ¿no? Sí Vale, vale Bueno, no tengo arco Pero bueno Toma Ahí tienes arco ¿Dónde? Ahí Ah, vale, vale Gracias, gracias ¡Eh! He cogido... Todo la mierda Vale, vamos a ver si hay más cosas Cuidado, ¿eh? La cruza del puente Sí, sí Por él Ven por este Ven Ven Voy, voy Vale Toma Toma, para ti For you Gracias De nada No lo he cogido Madre mía Madre mía, chaval Somos los saqueadores O sea Sí, madre mía Estamos a rebosar, ¿eh, tío? Madre mía Lo que pone aquí Mujer, venga A ver, quieto Cuidado que puede haber huecos trampa, ¿eh? Vale, vale ¡Madre mía! Diez flechas Dos enderpearls Madre mía Sabes usar las enderpearls, ¿no? Toma Que tomes Pero, ¿cómo vas a abrir ese cofre? Toma flechas Joder, es que es tonto Es que es tonto O a dónde hay que darle Eso no lo sé No, a clic Clic derecho Clic derecho, vale Eso tenía la duda A ver, toma flechas Siete Ocho Tú tenías una más Ah, vale Toma Flechitas Vale ¿Cuántas tienes? Eh, no las he cogido todavía, tío Ahora, ocho ¿Ocho? Vale Hostia, aquí hay un cofre Ah, pero no se puede Ah, sí Vale, vale Joder Aquí se han pasado un cofre Un poco con los cofres, ¿no? Sí Qué buena idea he tenido, ¿eh? ¿El qué? ¡Ey, hay otra ciudad, tío! Joder, macho Se han pasado un poco Joder, y me caigo Es que me caigo en la hostia Tío Déjame un cofre, tío Anda Qué chaval Vale, aquí hay Aquí hay un cofre No, me caigo en todo Madre mía Todos los Todos los cofrecitos Que hay aquí, macho Tío, ¿dónde estás? Eh, aquí debajo Hay otras a la Subterránea Voy a ver si Aquí hay algo Interesante Es que encima No hay trampa Ni nada Toma, quieres un mechero Para quemar, ¿no? Pégatelo tú Vale Tengo más flechas, ¿eh? Vale Eh, no, no Pero es que tengo un mechero De sobra Por eso lo digo Pues dámelo Toma Claro, tío Instinto de saqueador Toma ¿Dónde estás? Toma, el usado Que tú no has conseguido Ah, y toma, toma, toma ¿Dónde está el mechero? Aquí Y toma Toma un underpearl Eh, porque lo intercambio Por eso Bueno Por eso No Bueno Por los pantalones también ¿Quieres coger eso? Eh, de oro, sí Tú ponte el underpearl a mano Que no sé por qué Cambiarlo, tío Aquí La, esta de madera Ey, tío ¿Te has fijado? Soy Eh Maya Oro Maya Moro Oro, perdón Pequeñas interrupciones Vale Eh ¿Cómo ¿Cómo sabemos Cuando empieza la deathmatch? La deathmatch Pues no sé Empezará pronto Digo yo No Te ha madurado ¿Qué? Joder 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Tú cuánto tienes? Yo tengo 6 ¿Eh? ¿Qué tengo de armadura? ¿Qué dices? ¿Qué de armadura? ¿Cuánto tienes? Madre me cae yo aquí Ah ¿Cuánto tienes? Yo tengo 6 6 6 6 6 6 Ah Pues estamos iguales Vale A ver ¿A dónde vamos? Pues no sé Yo estoy ahí a las deathmatch Para no gastar muslitos Sin comida ¿Quién va a ganar? Tú, ¿no? No, hombre, no Lucha de honor ¿Y cómo es la lucha de honor? ¿A mano? ¿Eh? Yo me suicido y ya está Ahí ganas tú, hombre No, lucha de honor Vale, vale ¿Y cómo es eso? Pues uno se va a una esquina Y el otro a otra Y cuando Uno hace la cuenta atrás ¿Pero con A mano o con todo lo que tengamos? Todo lo que tengamos Ah, vale, vale Un poco igualados Hay que estar casi igualados Sí Ya, 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 vale Sí, bueno, igualados Lo que tengamos Sí, pero para que se ajusta Tendría que tener, ¿no? Sí, sí Pero bueno, da igual Pero está Para que no se suiciden Porque si no lo tienen Vale Eh ¿Se encuentra en algún cobre? Pues va, tío Déjamelo Nada, tío O sea, bueno Otro pueblo Con melones Madre mía, tío Solo sabemos esto nosotros ¿No? Yo qué sé Pues debe ser Los otros Sí, hostia Hay más cofres Yo qué sé Busca tú Sí, yo no quiero correr Pero Pero si tengo comida Para 20 partidas Tú cuando quieras comida Me avisas ¿Cuántas flechas tienes? Ocho Pero Si yo tengo 22 Ven para acá Deberíamos tener 15 Los dos Venga, macho Ojo, peque No las cojo Ahora, 15 Sí, tengo 15 Ya, tío Es que para coger cosas Hay un lag Así Bueno, eh Voy, voy Yo estoy en el carro de parkour Pero Está ahí en uno, paso Sí, sí, sí ¿Qué ha pasado? Ojo Nada Voy a apurarme Espérate Pero hay que avisar, eh De cuándo quedemos los dos Sí A ver ¿Cuándo quedamos ahora? Aquí hay un cofre Te lo dejo Te lo dejo a ti Vale, gracias ¿Dónde está? Aquí Quédate tú No hay nada especial Hay una Dos de semillas de melón Y unas botas de cuero Vale Tío, vamos para la cúpula Y me sale otro gallo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Espérate Debe estar por aquí Liz ¿Quedamos? Joder, lo cae Viene un montón Pero no se lo que se da Vale, ya veo la cúpula Ven ¿Dónde? Joder Ya se ha perdido Eh, aquí hay un cofre Vale Otra, otro Me llevo otra espada Vale, vale Pero de madera O sea, de piedra o Sí, de piedra Vale, ¿quieres venir? ¿Dónde estás? Aquí ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás tú? No me ves en el mapa Yo estoy en el pueblo Vale Pues ¿Me deberías ver en el mapa? Ya te veo Pues venga, corre Que aquí está ya la cúpula Joder ¡Que me ahogo! No, tío Ostris, está siendo larga, eh La partida ¿Cuándo llevamos grabando? Eh, no sé Como siempre se me olvida poner El contador Aquí pone el Skype Que llevamos hablando 27 minutos Sí, claro Pues no llevamos hablando Antes de empezar A ver, Marcos Me cago Deathmatch Me cago en la hostia, tío Ya se han cargado el mapa Me estoy Ender Pearl Ojo Vale, Marcos Marcos, has muerto Sí Madre mía Yo me he salvado Madre mía Madre mía El otro se estaba quemando Estaba escuchando golpes, tío Yo me he salvado con la Ender Pearl A punto de quemarme, tío No, pero es que he salido No, pero es que he salido Y mamá He salido He vuelto aquí Madre mía, tío Pero tú me la has dejado tocado ¿O qué? Joder Madre mía He ganado He ganado Hacemos otra No, tío Que se va a hacer el vídeo muy largo Bueno, chavales Pues ha estado guapísima la partida, eh De la partida más divertida que he hecho en mi vida O sea, te lo digo en serio Ha sido súper divertida, eh Vamos, os lo recomiendo La arena 18 Aunque está jodida Pero bueno Vale Eh, se me ha ido la señal Marcos ¿Qué? Ah, vale Eh, espérate Se me ha ido la señal Bueno, ahora mismo Eh, estaréis viendo el juego Yo no Vale, ya lo veo Bueno, que despídete, tío Que nos despedimos ya Ha sido una partida impresionante Encima hemos ganado, chavales Ya sabéis que somos un equipo Si gana uno, ganan todos ¿Cómo se hace una foto en el Minecraft? Joder, tío Le digo que se despida Y me pregunta cómo hacer una foto Bueno, tío Es una miniatura, tío Una miniatura, venga Vale, ahora lo hacemos Después de grabar Pesado Despídete ya Que se va a hacer muy largo, tío El gameplay Y me lo he pasado El primer gameplay El mejor, seguro Sí, tío O sea, esto no se repite fácilmente Pero es que ya verás el vídeo Me he salvado épicamente Con Lander Pearl He tenido que subir a la superficie de la lava Lanzar la Ender Pearl en el sitio Perfecto Guau, guau He hecho ahí Me ha encantado Una jugadita magistral A ver, ya cuando sea más mayor Ya tendré el canal Ya veré Sí, sí, bueno, bueno Eso espero, claro Qué chaval Bueno Venga Despídete ya Bueno, pues hasta luego, chicos Pues si os ha gustado el vídeo Darle al like Suscribiros si no estáis suscritos al canal Que seguro que os gusta Vamos, si os ha gustado este vídeo También subo gente Bueno Pasaros por mi canal Si no estáis suscritos Y espero que os haya gustado este vídeo Un saludo Y hasta la próxima Bueno ¡Gracias!